Flor, Margarita, para ti, Bolivia La gente del alto, de la paz y toda Bolivia Fiesta cachoe para todas las madrecitas del Perú, Bolivia, Chile y toda Bolivia Mamita, mamita linda, te quiero, viejita hermosa, chéa Mamita, mamita linda, te quiero, viejita hermosa, chéa Tú eres mi cielo, tú eres mi estrella, tú eres la rosa más hermosa Eres todo para mí Tú eres mi cielo, tú eres la rosa, tú eres la rosa más hermosa Eres todo para mí Aquí preparando el ensayo, el ensayo para el concierto virtual de Flor, Margarita, de Bolivia La única, no se conjunta, así, estudios vindos Para todas las mamitas, para toda nuestra fanática de parte Tu amiga, Flor, Margarita, para todo es un abrazo, madrecita mía Mamita 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 linda, te quiero, viejita hermosa, chéa Así, sí, 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 sí Tú eres mi cielo, tú eres mi estrella, tú eres la rosa más hermosa Eres todo para mí A ver, pa' las chicas Club de Fase, Santa Cruz, de Flor, Margarita, a gozar se dijo Así, 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 así Así, 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 sí, sí Una vueltecita Otra vueltecita Señor, le ruego que no te recortes Espero que siempre tú me acompañes En esta vida llena de mentiras Así, sí, sí, sí Señor, le ruego que no te recortes Espero que siempre tú me acompañes En esta vida llena de tristezas Aquí grabando Con Vildo Estudios Con la voz de Flor, Margarita A gozar se dijo Producciones Inhumanis Lúdico Toda la vida Así, 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 sí, sí, sí Así, así Un, dos, tres Pasito para aquí, pasito para allá Un, dos, tres Eh, 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 saltando Eh, eh, saltando Eh, eh, saltando Eh, eso Un, dos Báilalo así Con Flor, Margarita para ti Báilalo así Cótalo así Eso Eh, ahí viene La única Flor, Margarita Eso Eh, 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 eso Eh, eh, así Báilalo así Báilalo así Feliz día de la madre Eso sí